200.000 bitcoins para ser liquidados por parte del gobierno de Estados Unidos, un fake ETF y, por desgracia, la primera víctima del dinero digital. Lo siento mucho, pero algo habría que decir, y es que este muchacho que ha muerto electrocutado en las catenarias, si no hubiera sido por esta mierda, por llevar todo aquí, y ese dinero digital al cual están acostumbrados, quizás no hubiera pasado lo que ha pasado. En fin, tampoco lo quiero comentar más, simplemente mi opinión humilde es una víctima de lo que nos va a pasar. No debemos de tener todo el móvil, hay que llevar a los chavales siempre, 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 por lo menos que lleven 10 pavos en la cartera y el condón, entre otras cosas, las chicas, otras cosas, lo que cada uno corresponda, pero de verdad, me parece tremendo. En fin, dicho esto, importante, importante porque Bitcoin se ha disparado tras una noticia fake por parte de Cointelegraph. Están empezando a preparar denuncias porque ha habido gente que ha perdido mucho dinero en esa operación, ha habido gente que se ha liquidado, ha habido de todo. Entonces, les van a denunciar a Cointelegraph, a lo mejor tienen que cerrar el país, pero porque ya sabéis cómo son en Estados Unidos estas cosas, a la más mínima, bla. Por este motivo, el otro día, cuando hice el vídeo de por qué es importante que vendas tus bitcoins, no por qué, sino para quién, en realidad, ¿no? Y es lo que están buscando, que tú vendas tus bitcoins a toda costa, de una forma o de otra. Esto es un error, yo no creo que sea un error. De verdad que, sinceramente, yo no creo que sea un error. Bueno, es una barbaridad, es una gilipollez que ha hecho alguien, no sé para probar qué, y hay gente que ha perdido bastante dinero, ¿vale? En mi caso, pues la verdad que no, al revés. Para mí es una fiesta, pero bueno, ya lo siento por los que estabais ahí y os han jodido, ¿vale? En fin, hay ciertas cosas, y sobre todo eso pasa, pasa en la vida, pero sobre todo pasa en el mundo del trading. Hay ciertas cosas que no vale con aprenderlas. Hay que tener la experiencia. Y eso pasa en este mercado, sobre todo. Yo, en el año 19, y os lo cuento porque el otro día, hablando de NEO, de la criptomoneda NEO, yo dije que en el 18, bueno, pues había... Perdí dinero con NEO. Perdí dinero con NEO porque, viniendo del mercado tradicional, era un poco complicado adaptarse a este mercado, y sobre todo cuando llegó aquel cripto invierno. Fue bastante jodido y bastante duro. Entonces aprendimos a base de palos, y ya en el año 19, de otra manera completamente distinta, retomé todo, y la verdad es que, a día de hoy, puedo decir que me he adaptado como, vamos, como un camaleón a este mercado. Es maravilloso. Adaptar correctamente todo el mercado tradicional a este mercado, lleva su tiempo, y, bueno, pues la verdad es que, gracias a esa adaptación, pues pude generar un curso en los cuales la gente está contenta. Vais a tener, por cierto, un precio de miedo para Halloween. Solamente va a durar dos días, ya os lo contaré. Hoy, importante, ¿quién quiere un Ledger? Pues hoy no, será mañana, porque lo iba a hacer hoy, pero bueno, de las noticias que han pasado, lo que acompañan es a hablar de lo que ha pasado. Si no, el vídeo es muy largo y tampoco quiero volverme un loco. Entonces, mañana tendremos vídeo, ¿vale? Para lo que es, ya lo sabéis, esa porra con el precio de Bitcoin a fin de año. Además, a medida que se van sucediendo las noticias, creo que es una ventaja mayor. Y, bueno, va a ser un Ledger X para la persona que tenga el precio más cercano al real de Bitcoin el 31 de diciembre, es decir, que lo tendremos el día 1 de enero en el BLX, ¿vale? Lo vamos a ver en el BLX, ¿por qué? Porque es el índice de Bitcoin y es donde debemos ver a qué precio ha cerrado ese día. Si hubiese empate, porque puede ser que hayan dicho 32.727 y haya dos personas que estén a la misma distancia del precio, en ese caso, haríamos un sorteo para que haya desempate y cada uno tenga acceso a los premios que ha habido. Tenemos también una chapa de Bitcoin, de la cual ya hay un vídeo anterior que puedes volver, os lo dejaré por aquí al minuto 4 y medio, ¿vale? Lo dejaré por aquí para que podáis acceder a él y ir a hacer el comentario que tengáis que hacer, etcétera, etcétera. Y, bueno, y seguiremos adelante y luego hay premios de más valía, ¿vale? Lo seguiré viendo a lo largo de este mes, lo vamos a dejar todos cerrados para que podáis hacer vuestra predicción del precio de Bitcoin para final de año. Entonces, bueno, a mí me parece muy grave el tema de... me parece gravísimo, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Así que, bueno, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, pues eso, suscríbete y dale a la campanita que si no, pues te vas a perder cosas que son muy chulas, muy chulas. Bueno, en fin, Bitcoin se dispara a 6% tras la noticia falsa de la aprobación del ETF de BlackRock. Esta mañana se disparó debido a los rumores falsos y lo que ha sido es... Estaba por aquí... Es una pasada que ha subido... Aquí está. Cointelegraph no proporciona una fuente, pero los analistas las don. El medio de noticias Cointelegraph tuiteó que la Comisión de Abusadores había aprobado el Ishaest Bitcoin Trust ETF de BlackRock. Y eso ha hecho que se disparase. Hombre, ha sido un pepinacillo y para algunos ha estado... Sí, sí, sí. A mí me gusta más esa sangre que ha habido, pero me parece una faena. Me parece una faena, me parece algo muy mal hecho y espero que les metan un buen paquete y que, bueno, pues que gente que les va a denunciar pues recuperen lo que ha habido. Esto no es un fallo, o sea, esto es un gilipollas o un no sé, no sé lo que es, que ha hecho lo que ha hecho y bueno, pues ya lo siento aquí en la toalla he tocado, chicos. En fin, importante, ¿vale? Esto sí es un dato importante. Estados Unidos, 200.000 bitcoins. Dicen que no tienen prisa por liquidarlos. Ya van aprendiendo, pero además, claro, resulta que a pesar de poseer alrededor de 5.400 millones de dólares en bitcoin, el gobierno federal no muestra ninguna urgencia por liquidar las tendencias es porque el proceso de liquidación puede llevar años porque las investigaciones son largas y los procedimientos legales también. Entonces, claro, esto hace que no los puedan liquidar de forma inmediata. Entonces, es una pasta, lo llaman eso, la posición del holder holgazán. Me parece súper, súper graciosa. Entonces, bueno, bien porque no tengan esa prisa, bien porque lo puedan hacer mejor en un mercado alcista, creo que es más adecuado, más correcto, más dinero también para la administración, porque al fin y al cabo son bitcoins que han quitado a los que hacen, los que cometen crímenes imperfectos de esos, bueno, pues, que puedan sacar más beneficios siempre y cuando vaya al contribuyente, que es donde tiene que ir, que ya sabemos que estas cosas, pues bueno, al contribuyente y lo que se dice ir para lo justo. Bueno, vamos al mercado, tenemos por un lado el SP500 que también ha pegado un rebote y esto no creo que haya sido por el SP, o sea, por el ETF de BlackRock, es simplemente el alto el fuego, lo decíamos esta mañana, había un alto el fuego, parece ser que hay un pequeño ahí, por lo menos se habla y eso es importante, si se habla entre partes, pues eso ya dice algo, aunque sean partes medias, intermediarias, ya veremos a ver cómo sigue todo esto porque es complicado. Por otra parte, bueno, pues ese impulso del ETF de BlackRock ha hecho que Bitcoin se dispare, estábamos más o menos en la zona de resistencia, no se rompía y se ha roto. ¿Qué pasa? Claro, que ha habido mucha gente que está ahí, pues en los 30.000 donde ha subido entre 28, 750 y 30.000 ahí mogollón de gente que ha perdido pasta, imaginaos gente que tenía aquí una operación de cortos o de lo que fuera y de repente se le dispara un 10%, lo han fundido, lo han hecho polvo, llegas a una resistencia y dices, venga, voy a entrar en corto, bueno, no es temporada de corto, ya lo he dicho mil veces, ¿no? Pero, ya los vídeos os ha tocado alguno. En fin, de momento estamos en una zona de resistencia que, oye, es una resistencia interesante, si se pasa, wow, bien, yo pensaba, claro, yo estaba convencido de que de donde estábamos pues lo más fácil es que nos vinieramos desde aquí abajo y sin embargo hoy con todo esto, pues bueno, nos hemos embalado. Bien, no le vamos a decir, no le vamos a poner ninguna pega a Bitcoin porque suba, simplemente que queremos, si de vez en cuando baja y podemos comprar algo más, pues bien, viene muy bien. Si no, compraremos en los retrocesos que es cuando más dinerito se gana, ¿vale? Pero, todavía nos queda mucho por hacer, es decir, hay gente que ya está lanzando las campanas al bueno, era una buena rotura, ¿vale? Estas son las típicas roturas que si buscamos un 4%, no, buscamos el 10% que estaba metiendo el pepinazo, ¿vale? 4%, pues no, pues una vela más o menos normal, fijaros que estas dos fueron bastante más gruesas, un 6% y aquí tenemos otro 5,5%, que ahora mismo estamos en un 4,37, o sea que no hay, no hay, que está bien, sí, bueno, vale, pero no es la vela de escape que buscamos, 7,5%, 10%, 12% más o menos, eso es lo que buscamos. Importante, vamos a ver cómo cerramos el día, ¿por qué? Porque aquí sí que está guay, ¿ves? La línea acelerada, de momento, ha estado durante bastante tiempo haciendo de resistencia, se ha pasado y si se cierra y sobre todo cerrando en esta zona, ¿vale? Este otro máximo anterior, en el RSI, podríamos ir más arriba, ¿vale? Puede ser que a pesar de que haya sido un accidente, pues esto provoque que se acelere vuestras cosas, pues este, yo digo, estas cosas, lo que aceleran es donde iba a ir el precio, entonces, puede ser que acelere ese otro hombro que parece que estamos ahí generando, yo no, yo, llamarme loco, pero yo lo veo, no sé si alguno lo ve, si alguno lo ve, que me lo diga, si alguno no lo ve, que me lo diga también, decirme, si veis la figura, o sea, a lo mejor yo, yo estoy, soy raro, soy raro, ¿vale? Bien, dicho esto, a ver cómo seguimos reaccionando, lo importante, si la zona que tenemos, esta línea verde, que es una zona de resistencia actual, puede, bueno, pues puede funcionar y la pasamos bien, no está aquí de la Rouse Line, ahí está, y fijaros que donde ha ido el máximo en 30, pues sería la zona donde debería de ir y luego caer para hacer el segundo hombro, si es que va a ser así, ¿vale? Sea como fuere, toda esta enorme zona en la que estamos aquí acumulando, la que llevamos desde el día, para no, el 16 de marzo, que fue el toque que hicimos y el 17 la rompimos, pues fijaros que ya son meses acumulando aquí en esta zona con ganas de decir, venga, ¿qué nos disparamos? Si no somos capaces porque no hay suficiente volumen, fijaros que a pesar del pebinazo que ha habido, el volumen no es que haya sido nada del otro mundo, ¿vale? Fijaros que dónde está el volumen del día, todavía evidentemente quedan horas, pero ni siquiera ha parecido a estos arranques en zona similar, este arranque en zona similar, y el siguiente, o sea, el volumen fue mayor, ¿vale? Entonces, vamos a depender mucho de lo que pase mañana y de cómo cerremos la vela del día de hoy, ¿vale? Estaros, lo que digo siempre, ¿vale? Hay que estar muy vigilante en las noticias y al final el resultado es falsa, bueno, pues ya sabemos la reacción que puede tener una aprobación, fijaros, un 10% en un ratito, porque es que si vamos a las velas horarias, ha sido en un ratito, o sea, ha sido en nada, entonces, de ahí la importancia en este mundo de estar conectados, muchas veces no es el decir, es que estás con la gráfica, no es solamente la gráfica, son el resto de cosas que hay en el navegador que nos dicen ¡Ey! ¡Que está pasando algo aquí! ¿Vale? ¿Qué pasa con el Total Market? Pues que, oye, ha hecho exactamente lo mismo, pero fijaros, el rebote que está haciendo es muy bueno, ¿vale? Decíamos que aquí había un hombro, que aquí había una cabeza y que aquí podía hacer un hombro, por eso digo que la reacción que haya mañana es muy, muy importante. Lo importante, si no pasamos el máximo anterior, sobre todo esta línea verde que hay aquí, no tiene por qué ser ese fake out, y nos vamos para abajo, tener muy en cuenta lo que puede venir. La pérdida del trillón es bastante fea y puede quedar bastante, bastante mal. Yo no digo que vaya a pasar, pero bueno, ahí está. La dominancia de Bitcoin que se ha vivido prácticamente al de las 52,5, está en un 51,79 y ha habido una gran acumulación. Esto, a pesar de lo negativo de la situación para algunos, lo positivo para otros, lo más importante que es ese volumen acumulado. No es mucho, no es mucho, porque fijaros que con este volumen de aquí, pues fijaros el pepinazo que ha metido Bitcoin en dominancia. Claro, es que estos volúmenes de aquí, que son bastante más altos, ¿vale? Este de aquí, bastante más alto, a pesar de ser una vela más pequeña y todas en la misma zona, pues el volumen ha sido, fue mucho, mucho mayor, mucho mayor. Todavía quedan 6 horas, 5 y pico, ¿vale? Vamos a ver si el volumen sube, que es lo más importante. Ahora mismo el rey, el rey es el volumen, sí, sí o sí. Bien, el dólar index por su parte, de momento retrocede, cosa que nos ha venido muy bien para ese pequeño pepinacillo que ha metido ahí Bitcoin y por ende, algunas criptomonedas también ha metido ese pepinacillo. Por ejemplo, el de la granja, HBAR, que la veíamos esta mañana, igual, mecha y a tu sitio, es decir, al final todas estas cosas tan locas, lo que hacen es que todo vuelva a su sitio. Dos cortos de Bitcoin, bajando un 19%, como era normal, ya se regularán entre mañana y paso volverán a regularse. Loom, que estaba súper disparada, bueno, pues ahí retrocediendo, Alpaca, 10% abajo, también después de la que metió ayer, BAN, 8,41%, igual después de la que metió ayer, otro 42%, pues que baje un 8,5%, es algo muy normal, DOM, un 7,26%, que bueno, este está sufriendo un poquitito más, no está DOM minando el mercado, Velas, también por ahí, pues eso, doble suelo, a ver si consigue llegar otra vez a la zona de resistencia, sería bastante bueno para su situación, RTM, después de la ruptura, bueno, pues aquí tiene que acumular para intentar ir otra vez a la alza, FIAR, tres cuartas de lo mismo, ruptura, acumulación, a ver si puede ir a la alza, y XUBS, que es la última que está por encima del 5%, tenía una ruptura, y parece que intenta, a ver si puede perderlo, yo creo que va a lateralizar, y va a seguir con la ruptura abierta, por el lado positivo, bueno, pues HOT, un 16%, bueno, a la zona de resistencia, clara, clara, clarísima, vamos a tirarle aquí, pan, vale, desde este apoyo, resistencias, pues bueno, de momento está ahí, vamos a ver, fijaos, que además hay más anteriores, ahora le toca, le toca currar, y acumular por encima de esta zona, porque está, viene de mínimo, se acumula por encima, intenta escalar, bueno, pues por lo menos tendrá colchón para resistir, zona bastante clara, la de soporte, ya, yo creo que históricamente, está más clara que el agua, y bueno, pues donde ha rebotado, y bien, la verdad es que, para el que esté dentro, yo no, desde luego, DREP 940, pues tres cuartas de lo mismo, desde zonas de suelo, en las que se intentan recuperar, ZRX otro 8%, llevo varios días intentando seguir al alza, bien por la fuerza que está demostrando, a pesar de los pesares, así que bueno, muy bien, esta zona, la superación y acumulación por encima, pues nos llevaría a la zona de resistencia, en la zona de 0.30, RLC, también, igual, zona de resistencia, muy similar en muchos casos, 7.45 con BAKE, hice el pullback a la zona que tenía que hacer, y bueno, pues a ver si ahora es capaz de pasar a la zona de 0.15, TLM 750, bueno, pues igual, zona de suelo, intentando ir al alza, esto es todo, esto es una zona de acumulación, quizás para un, un subido después, Bitcoin Cash, que bien, que pena que no haya aguantado más, pero bueno, Bitcoin Cash no ha aguantado más, es lo que hay, vale, joder, qué malo soy, vamos a tirar esta línea de tendencia, vale, que es la que tenemos que intentar, de alguna forma no perder, cualquier pérdida, nos llevaría otra vez a la zona de soporte, donde podríamos comprar muy, muy bien, así que bueno, atentos a cualquier, a cualquier sensibilidad en esa zona, solana, también recuperándose bastante bien, a ver si coge el camino que, que creemos que tiene, que puede coger, fijaros que tenemos aquí, un hombro, tenemos una cabeza, y aquí tenemos otro hombro invertido, luego la puede lanzar, arriba, ya es un poco la predicción que tenemos, ir a la zona de 37, a ver si, a ver si llega a ella, o si la pasa, a ver si es que este mercado es lo que tiene, que es una locura, BLZ también la tenemos en positivo, en la zona de acumulación, tiene que acumular aquí, para volver a intentar atacar esos máximos, HIDRA también, RND, vale, que lo está haciendo bastante bien, a ver si a esta zona de resistencia, y puede pasarla, BON, SICK BAT BASICAS, A ver si se dispara, tengo unos cuantos por ahí, de lo típico del navegador, y esas cosas, ya con cierta antigüedad, y ahora mismo, la zona que tenemos que romper, es esa, tenemos que buscar esa ruptura, a ver si es capaz, y una vez que la rompa, bueno, pues ya empezar a pensar en objetivos, SAN, BTC, Litecoin, 363, no termina de cuajar Litecoin, sigue sufriendo un poquito, no tanto, evidentemente, como, como empezó el 22, todo el año cayendo, 23 subió, Halving, bueno, empezó a irse para abajo, y pues está en el momento, no ha sufrido tanto, por eso os digo que no ha sufrido tanto, como otras veces, bien, bien, creo que la zona en la que está soportándose, bastante buena, acumulando aquí, para intentar romper la zona, comprendida entre los 68 y los 72, esa zona, que tengo aquí entre las dos líneas, es súper importante, para intentar luego atacar la zona de 90, que esa es buena, esa es buena, y la siguiente zona roja, la zona de 100, evidentemente, nos llevaría a hacer un 40%, creo que, no es mala zona para acumular el Litecoin, evidentemente, es probable que la podamos acumular un poquito más abajo, pero pienso, vale, y me pasa como con Bitcoin Cash, que empiezan a ser ahora, de ese tipo de monedas, vale, cuidado, veráis que estoy distinguiendo bastante, entre Bitcoin Cash, los Litecoins, son otro tipo de criptomonedas, que no tienen nada que ver con el resto de tokens, ojo, ¿por qué? porque no dependen de nadie, XRP, evidentemente, sí depende de alguien, pero bueno, tiene tipos de noticias completamente distintas al resto, con lo cual, son las tres, que yo ahora mismo, podría decir, y de las que sí tengo, son XRP, y Bitcoin Cash, y Litecoin, en breve, tendrá que caer a unos pocos, así que, yo simplemente os lo digo, y luego ya cada uno, evidentemente, haga lo que le dé la gana, la real gana, y lo que crea conveniente, en cuanto a los cortos de Bitcoin, veremos cómo se nos ha ido justo la zona de soporte, qué casualidad, es casualidad de verdad, es casualidad, vosotros creéis que esto es casualidad, yo no sé, yo no lo creo, no lo creo, las cosas, por eso digo que, muchas veces las cosas aceleran, eventos, pero, esto no es casualidad, ni de coña, en fin, terminamos con Bitcoin, intentando romper, seguimos intentando romper la zona de resistencia, yo creo que la va a romper, se nos va a venir por lo menos hasta la Rusline, 28.750, y a partir de ahí, Dios dirá, enhorabuena a los premiados, creo que para todos es una muy buena noticia, a los que nos gustaría comprar más abajo, ya llegará el momento, tranquilos, porque llegará, aunque muchos defendían, tú eres tonto, tú no tienes ni idea, tú no, como os he dicho al principio, hay ciertas cosas que para hacerlas bien, no basta con haberlas aprendido, hay que vivirlas, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que me dan oportunidades, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.